Gracias. Buenas noches, señores consejeros regionales, buenas noches, gerente general, buenas noches, queridos funcionarios y funcionarias, y amigos que nos acompañan en este último momento de la gestión regional encomendada por el pueblo 2019-2022. Estoy seguro que hoy tenemos sentimientos encontrados, un poco de melancolía, porque nos vamos porque aprendimos a querer y a servir al pueblo, pero también tenemos tranquilidad en el alma y en la conciencia, de haber trabajado intensamente, diríamos en el periodo más difícil que gestión alguna le tocó asumir durante toda la historia republicana. Nunca el mundo y el país, hasta ahora, ha tenido serios problemas, no sólo de carácter político, sino también social, económico y sanitario. Hechos que indudablemente ha influenciado en el aspecto fundamentalmente económico. Y la economía es la palanca que mueve a toda gestión de los diferentes niveles de gobierno, municipal, regional o nacional. Hoy hemos querido hacerles llegar nuestro profundo agradecimiento a todos los que nos acompañaron en estos cuatro años. Cada uno de ustedes ha sido un grano de arena que ha sostenido este edificio que se llama gobierno regional. Y junto a ustedes, funcionarios, trabajadores del gobierno regional, trabajadores de los diferentes sectores, que la suma de todos esos esfuerzos, voluntades y compromisos ha hecho que logremos cosas impensadas en algunos casos. que lo que han podido ver no es más que la muestra de cómo creemos que tiene que ser el desarrollo de los pueblos. Y para nosotros el desarrollo de los pueblos tiene que ser integral. Fácil hubiera podido ser sólo sembrar fierro, cemento y ladrillo. Eso lo han hecho todos. Unos más, otros menos. Pero nosotros hemos querido trabajar en educación, en cultura, en desarrollo productivo, en salud, en turismo y todos los sectores de la sociedad. Eso es avanzar. Porque hay metas, hay objetivos y hay una visión de desarrollo. Siempre me habrán escuchado en campaña y hoy lo ratifico. Cuando decía que Loreto era una región sin norte, que no sabía a dónde iba, no sabía qué tipo de región es, debe ser, puede ser o quiere ser. Y ante esa interrogante que no tenía respuesta, le hemos planteado al pueblo de Loreto que queremos hacer de nuestra región una región turística, productiva y comercial. Con el desarrollo que nazca desde adentro. Y por eso es que esta gestión, si ustedes se dan cuenta, porque por ahí hay una revista que también resume gran parte del trabajo, tenemos obras en la frontera más apartada de nuestra región. Tenemos obras en el pueblo más abandonado de la historia, en Soplín, Curinga. Tenemos obras en el Río Blanco. Tenemos obras en el Putumayo, en el Napo, en el Morona. Obras en Saramiriza, en el Tigre. Por señalarle, pueblos sumamente alejados, donde difícilmente ha llegado la presencia del Estado. Hasta allá hemos invertido. Y hemos invertido porque consideramos que allá también hay hermanos loretanos. Allá también hay peruanos, que tienen el mismo derecho que nosotros. Así como hemos invertido en las capitales distritales y provinciales, también hemos querido llegar a esos pueblos. Y no sólo, como reitero, con fierro, cemento y ladrillo, sino también llevando, en muchos casos, tecnología para impulsar el desarrollo productivo. Hemos llegado a esos sitios, llevando semilla para sembrar nuestra tierra, nuestros bosques. O llevando peces, alevines, para sembrar nuestros ríos o nuestras cochas. Ese es el inicio, el gran primer paso, para darle norte y dirección al desarrollo de nuestra región, en lo social y en lo económico. En esa línea, sentimos que hemos dado ese primer gran paso. Indudablemente hubiéramos querido hacer mucho más. Las circunstancias que se nos presentó en el camino, fue muy difícil, muy difícil de sortearla. Ha primado la voluntad de nuestros funcionarios, de nuestros técnicos, profesionales, trabajadores, y el apoyo de un sector de la población, que no se ha dejado llevar por esa permanente campaña de desprestigio hacia nuestra gestión. Una campaña soterrada, desde antes de entrar a la gestión, donde hemos podido ver ingratitudes, hasta traiciones, que han querido desestabilizar la gestión. Permanentes amenazas, queriendo sacarnos de la gestión. Permanentes denuncias, por quítame esta paja, porque por ahí salía un troll preparado y la fiscalía chapaba eso. He tenido persecución permanente de un sector del periodismo, de un sector de la fiscalía, de un sector de funcionarios incluso, que ustedes mejor que yo conocen quienes han sido. Pero la fortaleza física y espiritual y el respaldo que hemos tenido de la luz del bien nos ha mantenido aquí con la firmeza de llegar hasta el final. Había objetivos de la oposición unida para sacarnos desde el mes de abril del 2019. Luego en julio, en septiembre, en octubre, al siguiente año, el año pasado, este año, permanente persecución, intervención a mis celulares, seguimiento por la policía. Todo eso hemos pasado. Pero aquí estamos, junto a ustedes, demostrándoles que a pesar de todo, a pesar de que el canon petrolero ha bajado más del 90%, los recursos ordinarios, el año pasado, ha bajado más del 63%, y sólo la gestión que se hizo y el fideicomiso nos ha permitido utilizar esos recursos para compartir inversión con el pueblo y no sólo con la capital. Ahí está, para señalar un monto y un nombre de una provincia donde la anterior gestión ha invertido 36 millones de soles en Datén del Marañón. Esta gestión ha invertido más de 180 millones de soles. Se ha dicho de todo y se sigue diciendo y se seguirá diciendo. Pero sólo quiero demostrarles, aquellos que sé que nos están viendo y escuchando. y voy a poner como ejemplo, tenemos el puente Paraíso en Nauta, un puente de 399 metros que tiene muy poco, casi nada que envidiar al puente sobre el río Nanay. Ese puente a nosotros nos ha costado 43 millones de soles. ¿Saben cuánto cuesta el puente Bellavista Nanay? 645 millones de soles. Más de 10 veces más. Ahí nadie dice que hubo sobrevaloración. Y otro ejemplo, la carretera de la anterior gestión que tanto se ha jactado San Joaquín de Omaguas con Nauta. Carretera Nauta. 8 kilómetros. 25 millones de soles ha gastado. ¿Saben cuánto estamos invirtiendo que ya se empezó y aquí está el gerente de transportes y comunicaciones desde Picuro hasta Gengen, si no me equivoco? De 14 millones la carretera y más ancho que esta porque esa tiene cuatro, la de San Joaquín de Omaguas y esa tiene seis, 14 millones de soles. 8 kilómetros la carretera del señor Meléndez, 22 a 25 millones de soles. 14 kilómetros, 14 millones de soles y más ancho. todos aquellos que se llenaron la boca insultando y mintiendo sólo con esos dos ejemplos les estoy demostrando cómo se ha utilizado diversos medios de comunicación para golpear a esta gestión y a los que aquí trabajamos. Y había gente que ha estado trabajando y hasta ahora por eso es que para curar las heridas de una confrontación innecesaria que debilita nuestra región en lo político, en lo económico, en lo social y porque creemos en la democracia es que en la primera reunión acordamos con la gestión que va a entrar dentro de un par de días hacer una ceremonia de entrega de mando porque la democracia son hechos la democracia no es un término literal la democracia tiene formas tiene conceptos tiene contenidos y mucho de los gestos son importantes en democracia y hemos decidido unir al pueblo de Loreto unirlo porque es necesario estar unidos y juntos y no confrontados innecesariamente para hacer esa región fuerte y poderosa y poder arrancarle al centralismo lo que realmente nos corresponde por derecho y por historia aceptó el señor próximo gobernador pero lamentablemente su equipo sus allegados y los que van a ser funcionarios más del 60% son de la gestión Meléndez que no creen en la democracia que creen en la confrontación que creen en los golpes bajos que ensucian la política estoy seguro que influenciaron en él y no nos aceptó hace dos días atrás de que se haga ese acto democrático de unidad para fortalecer a nuestro pueblo y empezar a caminar en la construcción de la unidad que Loreto necesita para ser región fuerte soberana sólida con objetivos comunes que nos permita seguir caminando en la ruta del desarrollo yo lamento mucho esa falta de sostener su palabra yo lamento mucho una actitud que hubiera podido servir para el inicio de curar heridas abiertas por el ex gobernador que lamentablemente ha caído en un sector de la prensa y de la población en terreno fértil y que han trabajado intensamente para ir rompiendo la unidad y propiciando la confrontación y que hemos ganado con eso como por ejemplo el hecho de sólo obstruir la gestión que tenemos el alto honor todavía de estar en estos minutos finales dirigiéndola cuando en el congreso innecesariamente porque se le ocurrió obstruir nuestra gestión ha luchado y ha peleado por modificar la ley del fideicomiso que no nos permita poder tener acceso a un crédito como garantía los fondos del fideicomiso que hubiera podido traerse más de mil millones de soles que hoy estaría dinamizando y generando desarrollo económico y oportunidades a la población de Loreto ese tipo de actitudes tuvimos que vencer hoy tuviéramos la avenida Quiñones con dos carriles más con veintitrés veintiún metros de ancho la participación con seis metros más de ancho carreteras en el interior lamentablemente esa actitud mezquina no ha permitido que podamos acceder a ese crédito porque se ha modificado como les reitero innecesariamente y hoy esa ley no nos permite utilizar esos fondos para un crédito y miren lo que va a pasar esos fondos que tiene esa nueva ley de acuerdo a esa nueva ley dice que esos fondos tienen que distribuirse entre los municipios de la región ¿cuánto le va a tocar a un distrito? quinientos mil soles un millón de soles se va a pitufiar esos fondos que están impulsando obras importantes si no se ha hecho más en el interior es porque había un abandono en las grandes ciudades capitales distritales o provinciales y teníamos que mejorar como lo hicimos acá con más de cuatrocientas cuadras reasfaltando Iquitos desde el aeropuerto hasta la puntita donde se está construyendo la marina turística en Bellavista Nanay hoy tenemos una ciudad que por lo menos nos deja transitar sin el peligro de antes de meterse en un hoyo y muchas veces salir accidentado todo eso hemos tenido que sortear por eso yo lamento reitero que el señor Chávez no haya podido no haya querido estar en esta ceremonia que hoy estaría reventando porque sus seguidores también estarían acá y hubiéramos podido hacer una invitación pública para sellar un acuerdo por Loreto de trabajar por Loreto de caminar juntos por Loreto no se va a dar pero debe quedar en la mente de nuestro pueblo la enorme necesidad de curar heridas la política no nos puede dividir permanentemente los intereses particulares o de pequeños grupos no puede estar por encima de los intereses de la población por eso desde aquí convoco a los líderes a los dirigentes a los líderes de partidos políticos de movimientos regionales a empezar a pensar y repensar cómo modificamos el accionar político porque la situación que se avecina es muy difícil y complicada y si seguimos como estamos vamos a seguir siendo presa fácil de ese centralismo que nos ha marginado de ese centralismo que se adueña prácticamente del presupuesto de la república a pesar que son las regiones los que alimentan la ciudad y generan economía a través del desarrollo productivo desarrollo turístico a través de la minería a través del petróleo esos son los recursos que recaude el gobierno central y de eso solo nos manda puchitos pequeñas gotas de agua mientras ellos se quedan con los bidones llenos y por eso es que el país crece desproporcionalmente tenemos una capital que es Lima una tremenda cabeza como yo digo el Perú es un país amorfo una enorme cabeza con un cuerpo escuálido que son las provincias y los distritos porque hay una injusticia hay una inequitatividad en la distribución del presupuesto y solamente rompiendo el centralismo pero con verdaderos congresistas porque hay que saber una cosa querido pueblo de Loreto y del Perú son 100 congresistas provincianos 100 solo 30 limeños pero esos históricamente han utilizado a los provincianos para mantener en el sistema centralista los recursos 30 limeños definen el presupuesto y donde están nuestros congresistas que tienen que hacer respetar los intereses y derechos de los provincianos eso tiene que cambiar y para eso vamos a seguir trabajando pero necesitamos de la unidad de nuestro pueblo y la unidad tiene que construir los líderes y dirigentes los técnicos y profesionales para poder alcanzar mejores niveles de vida que todos tenemos derecho a acceder por eso señores funcionarios público que nos presenta ha llegado el final de nuestra gestión algunos de ustedes se quedarán porque sé que tienen una enorme capacidad y prueba de ello es que el año pasado Loreto ha ocupado el primer lugar en inversión y acaban de comunicarme que este año igual vamos a ocupar el primer lugar en cantidad de inversión con más de 730 millones de soles invertidos este año eso es lo que no quieren reconocer algunos pero salimos no contentos no felices pero sí tranquilos con nuestra conciencia de haber hecho el gran esfuerzo de luchar primero el primer año con un presupuesto ajeno a nuestra visión y cuando ya estaba estabilizándose la gestión el segundo año viene ese terrible enemigo invisible de la pandemia y que tuvimos que pelear todos los días de Dios y aquí quiero agradecer y felicitar a mucha gente del pueblo a muchos funcionarios como ustedes y recuerdo al compañero Falcón que se nos fue por esa terrible pandemia recuerdo a Hernán Reate gran funcionario joven que también se nos llevó la pandemia y muchos otros compañeros muchos otros hermanos y amigos y los que no hicieron nada nos han achacado a nosotros y cuando no había poder judicial ni ministerio público acompañándonos a recoger como ayer conversando con Clarita Bustamante decíamos cuando estábamos recogiendo junto al compañero Óscar Ellapapasca los muertos de las casas de los hospitales no nos tocaba recoger del seguro social pero ahí estuvimos y hay gente que hablaba que yo estaba bajo mi cama son los que han estado bajo su cama los que quieren mirar al otro lado como quien dice al ladrón al ladrón para desviar la atención nos hemos enfermado sí y aquí estamos nos han denunciado por eso sí pero se ha servido a la población y jamás un solo sol hemos tocado porque ni siquiera nosotros hemos manejado eso nos han querido meter a la cárcel por eso ahí está la fiscal Otero y le tengo que decir desde aquí yo no he conocido ni conozco a los dueños de los hoteles no sé ni quién ha dado los alimentos no sé ni quiénes han viajado y qué dicen que porque yo soy gobernador debería conocer quiénes han viajado debería saber quiénes han dormido en los hoteles cuando estaban de tránsito eso es mi pecado el haber sido gobernador y eso estaba manejado porque querían sacarnos del camino porque querían meternos a la cárcel porque ya el vicegobernador tenía funcionarios lamento que eso haya pasado lamento que una institución tan seria como debería ser y es creo yo por supuesto tiene malos integrantes se han prestado para querer meterme adentro imagínense lo que ha señalado doce entre doce dice nos hemos coludido por setenta mil soles eso era la acusación jamás he tocado siquiera una pastilla en mi vida porque yo fui cuatro veces alcalde regidor en la provincia una vez todo mi vida he dado he tendido la mano solidariamente a la gente jamás he tocado una sola pastilla y me han acusado de que yo estaba vendiendo medicinas imagínense hasta eso hemos tenido que pasar pero Dios es grande su poder es infinito y creemos y tenemos fe en eso y por eso nos hemos sostenido él nos ha protegido y aquí estamos firmes terminando una gestión a pesar de todas las circunstancias y como conocemos las comparaciones son odiosas pero comparen ustedes en apenas dos años obras que tenían décadas que nadie quería enfrentarlas ni hacerlas ahí están esas obras hoy terminadas algunas otras en ejecución en dos tres meses deben estar ya sirviendo a la población como por ejemplo la marina turística tres periodos habían pasado y ni siquiera había un expediente y había un borrador de expediente que era cualquier cosa que apenas costaba catorce millones de soles y nosotros si hacemos obras no hacemos cualquier cosa ahí vamos a tener eso sí es lo único que lamento no haber terminado porque para mí es la niña de mis ojos esa obra porque va a ser extraordinariamente bonita pero ahí lo tenemos en plena ejecución y quedando con presupuesto entonces estimados funcionarios pueblo que nos ve y nos escucha ha sido difícil muy difícil hemos tenido problemas internos y externos amigos y enemigos pero nos hemos mantenido con la firmeza y yo siempre he pensado y he dicho el árbol que más es golpeado es porque tiene los frutos más ricos y sabrosos y aquí nos han golpeado pero estamos parados como ese imponente machimango de la selva que está por encima del resto de los bosques pero en esta tarea nos acompañaron y tenemos cientos de obras ahí están ustedes van a tener o ya lo tienen y se va a repartir algunos y se van a dar cuenta de la cantidad y lo que más importante estamos dejando como nunca en la historia del gobierno regional de Loreto más de ciento ochenta expedientes en condición de viables más de mil quinientos millones de soles solo para que tengan una idea la Quiñones vale ciento cincuenta y seis millones y si revisan el presupuesto el próximo año ya tiene presupuesto para empezar esa obra ahí está el hospital regional que va a ser el hospital piloto no de Loreto sino de toda la Amazonía si el hospital de Iquitos es bonito y hermoso ese hospital va a ser más grande y con mayores facultades con mayor equipamiento va a tener hasta un helipuerto vale setecientos millones de soles y si revisan también el presupuesto el próximo año ya tiene presupuesto de apertura el hospital de caballo cocha ya en la frontera ya tiene presupuesto tiene expediente y así como eso muchísimas otras obras más nosotros cuando hemos entrado habían siete expedientes de siete colegios el que más valía era catorce millones ese era todo el banco de proyectos que hemos encontrado en el gobierno regional hoy más de ciento ochenta expedientes en condición de viables con más de mil quinientos millones de soles para invertir lo que significa que el próximo gobernador la próxima gestión así no hiciera un solo expediente ya tiene expedientes para que gestione y para que ejecute las obras nosotros no somos inmediatistas por eso sembramos para cosechar mañana y porque siempre hemos señalado esto que ayer no hemos sembrado por eso hoy no tenemos que cosechar y si hoy no sembramos entendiendo eso mañana no tendremos que cosechar y por eso nos hemos dedicado a hacer eso y aquí quiero saludar el trabajo del área de infraestructura que la gran mayoría de esos proyectos han sido hechos aquí en gabinete en gabinete capacidad de nuestros funcionarios de nuestros trabajadores eso ha sido el trabajo mientras luchábamos contra la pandemia donde no hemos encontrado una sola planta de oxígeno en toda la región hoy el hospital regional en estos momentos tiene cuatro plantas de oxígeno que le hemos implementado y esta mañana estuvimos en el hospital Iquitos el nuevo hospital Iquitos tiene una planta de 120 balones diarios que va a llenar y si trabajamos las 24 horas llenaría 200 balones de oxígeno y cada región tiene su planta para oxígeno hoy estamos implementando se ha dicho de todo una cosa que quiero resaltar también producto de la seriedad de nuestro trabajo pregunten en educación a qué maestro le deben su sueldo pregunten en salud a qué trabajador de salud le deben su sueldo pregunten acá en el gobierno regional en la sede a quienes le debemos estamos dejando en azul y nosotros en educación el año cuando hemos entrado hemos encontrado 73 millones de soles de déficit presupuestal solo en pago de trabajadores maestros administrativos y servidores y en salud 96 millones hoy salud ha terminado en azul educación ha terminado en azul acá nosotros con el ministro de economía regional el chilito macedo hemos terminado en azul alguna vez en la historia de un gobierno regional hemos terminado así entonces ha sido un trabajo muy serio mientras la gestión anterior tenía caja chica de 90 mil soles mensuales mi caja chica mensual era de 3 mil o 5 mil soles una brutal diferencia eso eso es producto de todos porque cuando me abraza una viejita linda en la frontera porque le entregamos su hospital nos está motivando nos está comprometiendo más y seguíamos trabajando cuando estuve hace un mes atrás por pebas llegamos a una playa donde nos nos esperaba una asociación de arroceros cómo no te va a motivar a seguir trabajando en esa línea cien personas cosechaban en un día ocho a diez toneladas de arroz y con una máquina cosechadora que les hemos implementado a esa asociación en un día cosechaban diez toneladas eso es tecnología y porque creemos en la necesidad de dar instrumentos de gestión esta gestión ha empezado a trabajar la zonificación económica y ecológica de Loreto como instrumento de gestión para saber dónde son las tierras aptas para producir para sembrar para dedicar el trabajo de la madera ya tenemos ese instrumento en gran medida avanzada y así como eso muchas otras cosas y otros elementos cuando hemos entrado la gerencia regional de de nuestro amigo Oscar la gerencia forestal no tenía una sola computadora ni una silla hemos empezado de cero hoy está fortalecida había nueve centros de vigilancia en toda la región hoy tenemos treinta y nueve para evitar la tala ilegal o el tráfico de madera así hemos ido avanzando y avanzando y ahí están las obras hasta hace poco seis, siete, ocho meses atrás que decía no hace nada el gobernador hoy que dice no se termina las obras yo a veces me pongo a pensar de repente por falta de conocimiento y otros por mala intención ningún gobierno en el mundo distrital provincial regional o nacional deja culminadas todas sus obras porque hay obras pues que tienen su periodo de ejecución de un año dos años hasta tres años o más cuando dice ¿por qué la San Antonio no? no se ponen siquiera a mirar o a pensar que la San Antonio está hasta marzo que la obra de los Agustinos está hasta junio que la obra de acá de Cabo López también está hasta junio que la obra de la Marina Turística está hasta el mes de mayo y así hay otras obras en el interior pero ¿qué dicen ahora? no, no está terminando está dejando obras inconclusas y se está llevando la plata se está robando la plata así leo y escucho y algunos periodistas lamentables los piquichones de Meléndez o los piquichones de una consejera hablando estandeses no lo hacen porque no saben algunos de ellos lo hacen para dejar mal a esta gestión porque no quieren ver lo que aquí dejamos y eso solo es de la OPIC porque del gobierno regional está allá en la otra revista la cantidad de obras que se está dejando cantidad de obras más de doscientos cuarenta obras terminadas en estos momentos a tal punto que no hemos podido ni siquiera inaugurar pero ahí quedan más allá de las inauguraciones que son accesorias lo que importa es la obra entonces señores funcionarios trabajadores querido pueblo de Loreto estoy profundamente agradecido de ustedes por la oportunidad que me dieron el tiempo es el más sabio y sabrá demostrar cómo hemos trabajado sabrá demostrar qué se ha hecho no hay una gestión creo en el Perú que haya atendido hasta hoy día hemos dicho hasta el último día en la mañana estuvimos en el hospital que lamentablemente no se terminó por estas confrontaciones políticas que inciden directamente en la economía del Perú pero ha quedado ya arriba del noventa y ocho por ciento con treinta millones se termina al cien por ciento y aquí estamos orgullosos de que hayan sido manos y mentes capacidad de nuestros hijos profesionales técnicos ingenieros arquitectos administradores nuestros hijos y qué alegría comunicarles como más de sesenta de nuestros profesionales que ayer no los hubo y hoy lo tenemos para exportar a TACNA está yendo más de treinta de estos jóvenes profesionales a Pucalpa están yendo otra cantidad similar a terminar esos hospitales que están paralizados se van a ir algunos hasta el Cusco porque ahí también hay un hospital que tiene diez años de paralización y en el plano de igual manera social en el plano productivo nuestros ingenieros agrónomos forestales biólogos ecólogos ambientalistas están siendo llevados a otras regiones antes hasta hace muy poco se decían no tenemos capital humano no tenemos profesionales y siempre mirábamos afuera hoy podemos decir que aquí en esta gestión se han fogueado jóvenes profesionales y si se han dado cuenta nunca hemos tenido menos de ocho diez mujeres en las direcciones de los sectores en las gerencias de los sectores nuestras mujeres y acaba de ser llevado una la compañera Marité Pinedo a la municipalidad provincial de Tarapoto para que trabajen asuntos sociales porque tenemos un programa social que creo que debería ser el ejemplo en todo el país como trescientas mujeres maltratadas por la violencia en los hogares han sido rescatadas capacitadas implementadas mujeres que se les ha dado mercado les hemos empoderado hoy ellas creen en ellas mismas más de trescientas mujeres que son técnicos en agricultura técnicos arreglando celulares computadoras y televisores han aprendido gastronomía repostería costura y ahí están las mujeres hoy dependiendo de ellas junto a su familia y el marido pegadón ya fue votado ese programa se va a repetir en San Martín y ustedes se dan cuenta el milis millones y millones de soles gastando todos los años en folletos en pequeños cursitos capacitaciones y las mujeres siguen en las mismas condiciones nosotros les hemos dado acompañamiento les hemos abierto mercado les estamos capacitando permanentemente y ya les va a llegar la implementación para que ellas dependan de ellas y sus niños ya crezcan en un ambiente distinto ahí está nuestra gente saliendo al exterior cómo no nos va a dar alegría eso cómo no vamos a sentirnos que se ha logrado objetivos no sólo en el plano de la gestión sino también personal en la capacitación de nuestros trabajadores ahí está por ejemplo el beneficio creo que desde el 2008 desde el 2012 la 008 nueve o diez años que en ninguna gestión le ha dado importancia y nosotros les hemos dado a los trabajadores de esta gestión de salud de educación un beneficio social aquí los que están en esas normas el mínimo que ha recibido era 556 soles mensuales y algunos de ellos los profesionales hasta 3 mil soles de aumento de un solo golpe y todos los meses hemos mirado a nuestra gente nos hemos preocupado por nuestra gente y eso definitivamente nos hace sentir que hemos logrado vencer esas dificultades en gran medida reitero no nos vamos felices ni contentos pero si tranquilos lo que más importante quedará esa gran primera piedra en el camino de la construcción de un nuevo Loreto hoy sabemos hacia dónde vamos como pueblo ahí están nuestros compañeros aguajeros los camucameros ahí están los que producen ají charapita y otros productos envasando como nos ha dado una enorme alegría cuando en Lima presentamos la marca Loreto que es el sello de la calidad de los servicios y bienes que Loreto empieza a trabajar a vender y abrir mercado como no te va a alegrar cuando ya sabes que se ha formalizado esa pequeño pequeño empresario teníamos creo como 15 a 20 hoy tenemos más de 200 que ya están transformando su producto generando trabajo generando economía dinámica económica que necesitamos hemos trabajado en eso como no sentirnos orgullosos que hemos implementado desarrollado y ejecutado la primera feria internacional del libro para elevar la cultura de nuestro pueblo generar oportunidades para nuestros jóvenes a través de la creatividad hemos rescatado el FICA después de 29 años y por eso también nos han dado de alma ha habido un señor quien nos ha denunciado y no solo uno tengo denuncias por eso porque hemos hecho el FICA como entender a esa gente que dice querer a la tierra loretana y te denuncia porque estás buscando como internacionalizar Loreto y Quito como parte del impulso al turismo eso significa mala intención mala leche como no sentirnos orgullosos cuando hemos tenido la más grande expo amazónica de todos los tiempos en la Amazonía y de todo el Perú reconocido por propios y extraños eso nos ha generado una vitrina abierta donde se vendió 85 millones de soles que dinamizó la economía de Loreto y después desgraciadamente la pandemia esos son hechos hemos sido bastante bastante tranquilos no hemos caído en las permanentes provocaciones permanentes provocaciones en esos seguimientos en esas persecuciones mi familia metido en esas intenciones que nos arrastren miren han pasado cuatro años y todos esos que han vociferado no me han presentado y no han sacado una sola prueba donde yo esté involucrado una sola ni un video ni una carta ni una llamada pero si me han golpeado y si ustedes leen las redes cuando dice va se da apertura a la obra tal no reconocen la obra si no saben qué dice cuánto se va a llevar de ahí no les importa reconocer no son hidalgos en reconocer pero el pueblo cuando vamos por allá cuando sale un niño corriendo abrazarnos cómo no sentirnos bien cuando por ejemplo estamos integrando a través de la avenida de los agustinos donde hay y no me van a creer pero si les invito a ir a mirar miren el piso de acá y miren el cielo raso más alto que eso hemos tenido que levantar rasante porque era un pantano lo que se llama acá en nuestro argot regional un putufutal por ahí está pasando la carretera la santo tomás donde el más grande sinvergüenza que me perdonen los que están escuchando y viéndonos melende nos ha denunciado por la carretera santo tomás pueden creer porque dicen que está sobrevalorado y quería comparar de ripple quería comparar con su carretera de san faquín de omagas la carretera santo tomás y ya les he demostrado y por aquí está nuestro amigo rafael peso reitero 14 millones 14 kilómetros 8 kilómetros de él 22 millones ahí está sí la sobrevaloración pero de eso se trata de golpearnos de perjudicarnos y se los digo públicamente a los líderes y dirigentes políticos yo ya no voy a ser candidato en la región Loreto ni al municipio distrital provincial o regional yo tengo un proyecto mayor porque sé que allá está la pelea y tampoco voy a ser congresista candidato estoy en otra visión porque sé que si no rompemos el espinazo del centralismo la suerte de los provincianos de los regionalistas no va a cambiar nunca por eso es que estamos trabajando en esto entonces quiero terminar agradeciendo a Dios infinitamente porque me sostuvo a mi familia que fue el soporte desde muchos años a los funcionarios a los funcionarios a los trabajadores a los técnicos profesionales a los compañeros de seguridad a los compañeros de limpieza porque a veces soy más amigo de ellos que de los propios funcionarios porque me siento de pueblo y soy de pueblo a todos ellos mi agradecimiento a los que viven en la ciudad y a los que viven en mi tierra caballocochana a los que viven en el napo a todos muchísimas gracias y lo único que voy a decir es lo siguiente para todos aquellos que han deseado mi mal y todos aquellos que desearon mi bien que Dios les dé el doble de lo que desearon por mí bien o mal finalmente dicen que uno siembra o cosecha lo que siembra gracias pueblo de Loreto gracias funcionarios gracias trabajadores a ustedes la bendición de Dios feliz año nuevo y exitoso año 2023 nos encontraremos en el camino para seguir soñando juntos en que Loreto tiene que ser la región que soñaron nuestros pares y nuestros abuelos muchísimas gracias y bendiciones a todos y a todas muy amables muchas gracias